Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y si, estáis viendo a la derecha el chat Estamos en Twitch ahora mismo, en directo Estamos a punto, a punto de tirar a Goku Black Rosé y a Prolly LR Vamos a tirar 200 piedras Voy a tirar 4 multis 100 200 piedras Sin contar calentada Si en 200 piedras no sale un LR No tiro más No tiro más Primer multi Primer multi Está Vegeta Está Vegeta Vale, no No tenemos fusión en el primer multi Tenemos un Rainbow Tenemos un Rainbow ¿No se ha transformado? ¿Qué ha pasado? O Super Saiyan 1, ¿no? O Warida Ha dicho Warida No me quiero poner nervioso No me quiero poner nervioso Son 12 personajes Son 12 personajes Ahora, Brolly físico O Goku Black Rosé No, 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 no Unidad del banner Quiero una animación que me asegure el LR Ahora mismo No, hombre, no Vale, sin pensarlo Sin pensarlo Sin pensarlo Sin pensarlo Sin pensarlo Hace que cargue el banner ¿Qué es esta animación? ¿Qué es esta animación, tío? God Al menos God, tío Que se van a hacer Tres SSRs Se va a calentar Bueno, llevamos Tres de cuatro Vale Un SSR al menos Utilizable Podría haber sido un LR Eso Al igual que los otros dos de antes Podrían haber sido un LR ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Por fin! 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 ¡No tengo a Bojack! ¡No tengo a Bojack, tío! ¡Yes! Sé que algunos estáis hartos de verlo Pero yo a Bojack no le tenía ¡Nuevo LR! ¡Vamos! Y no hemos acabado, señores No hemos acabado Turles Ahora quiero animación De Goku Black Rift Que sea la primera que consiga en mi cuenta Y creo que se vienen otros dos multimas Nada No hay Rift de Goku Black Está Bills Que si quiere Con ese Rainbow Es que como no oigo lo que... ¡No! 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 ¡Otro LR, tío! ¡Otro LR! No nos asegura ninguno de los dos nuevos Pero... ¡Tenemos otro LR, tío! ¡Por favor! ¡Oh, Dios! Goku Ultra Instinto sería... Paja aérea ¡Uf! ¡Qué error, Adrián! ¡Es Winx! Estáis intentando adivinar el R A ver quién acierta Va a ser fuera de banner, yo creo, ¿eh? Creo que va a ser fuera de banner ¡Oh! ¡Los nervios que tengo en los animes medio normales! Las guachas sería la hostia ¡YES! 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 ¡Otro que no tenía! ¡Oh, yes! ¡Otro que no tenía! ¡Por fin me voy a pasar el Super Battle Road de Gigantos! ¡Oh, oh, oh, oh! No podemos acabar con esta suerte O sea, después de un LR No podemos parar Cuatro Multidis, dos LR ¿Tendremos el tercero consecutivo? Vamos a ello Me he pasado del límite ya, ¿eh? Me he pasado de lo que íbamos a decir Pero no puedo acabar en un LR Están Vegetta y Bills O sea, y Whis Vegetta Por favor ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por favor! Whis, 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 Whis Whis, 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 Sal Whis, Sal Por favor, Whis ¿Puedo mirar una fusión? No, no, ninguna de las dos ¿Cómo me jode que salgan Vegetta y Whis? Y ninguno de los dos haga su efecto, tío Vale, entonces Aquí es punto de inflexión Hemos sacado dos LR ¿Vale? Llevamos Hay que ver cuánto llevamos ¡Eeeh! ¡Yes! Primer Dupe de Nail Primer Dupe de Nail Bien Un, dos, tres, cuatro Cinco Multis Es decir, 250 Piedras Yo creo que uno más, ¿no? Último Multi A este banner que me ha tratado bien Son dos LR antiguos Pero que no tenía Así que Muy contento Además que la moneda dorada ¿Sabéis? Uy Sabéis que me viene muy bien Para... ¡Eh! ¿Combo? ¡Blue! ¡Yes! Vegetto Blue No podemos acabar en un LR No podemos acabar en un LR Me estoy quedando sin voz, tío Me estoy quedando sin voz Adivinar Tampoco le tenía No le tenía No le tenía No le tenía Tres LR nuevos ¿Qué es esto? Tres LR nuevos Sí, sí, no Ahora hay que farmear todos los LR Oh, shit Y este Juan Ojo que no hemos acabado Y este 18 Chavales Eh... No Puedo Acabar en un LR Creo que está feo, ¿no? Acabar en un LR Último Multi Si no saco el LR Paro Porque llevamos ¿Cuántos LR? Llevamos Tres, cuatro Venga, Vegetta Tráeme otro Tráeme otro Tráeme otro ¡Aaah! Este ya Multi de Relax Y aquí Nada Yo creo que ya Es el último Multi Tampoco quiero Quedarme a cero Porque Se vienen los millones de descargas Hemos sacado Tres o cuatro LR Y el SSR Borgos Qué asco de Multi Vale No, ya está Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Espera Dos Si dos personas Ahora mismo Se unen Como suscriptores del canal Uno más Último Multi Último, ¿eh? Último Último Ultimísimo Ultimisísimo, ¿eh? No pienso tirar más No merece la pena Tirar más Porque tenía la corazonada Pero Gol No, ya ni se acompaña Al Dave Escucha, que yo me voy Muy contento De este banner ¿Eh? Dos Yo le he dicho dos Dije dos multis Dije dos multis Tapión creo que ya Le tengo más que Rainbow Hostia, segunda vez Que me sale este tío Que está fuera de banner Ah, combo 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 Ceno Eh, 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 eh Doble Uy, se creía que iba a ser Déjame, déjame lanzar algo Ah, doble Crank Screen ¡Cataros! Ah, Steve Lee se le ha regado Doble ¡Tenemos el R! ¡Vamos! Hola ¿Hola? ¿Cuál es la posibilidad De que salga este guacho Dos veces? Pues nada Primer ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? What the fuck Podría haber sido Goku Ultra Instinto Tío Podría haber sido Goku Ultra Instinto Nooo? Nooo ¿Cómo que doble el R? ¿Qué me estás contando? ¡Cristos! ¡Hola! ¡Pantallazo, loco! ¡Hola! No puedo, no puedo parar ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡No! No puedo parar De sacar el R ¡Pico los sobras! ¡Con los sobras! ¡Tenemos Rainbow! ¡No puedo parar De sacar el R! Calentadisísima Calentadisísima Y este Ya Multivación ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta lluvia? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué tú te...? ¡Hala, otro! ¡No podemos parar De sacar el R! Me estoy calentando, tío Me estoy calentando Ya está No puedo acabar en el R No puedo acabar en el R, tío ¿Qué es esto, tío? ¡Hasta los multirápidos! Oh, shit Y este ya Uff Me ha asustado Me ha asustado Y ya está Ya está Ya está Ya está Multi de mierda Ya está Me he quedado He soltado 500 piedras, tío He soltado Una bestia de la piedra ¡Ya está! ¡Chavales! Se acabó Podría haber sido Goku Ultra Instinto En muchísimas posibilidades En muchísimas ocasiones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis LRs Seis LRs Seis LRs Tres